Esto es Z de Ubalaire. Aunque todos me digan, ay, qué naco eres. Ay, eso está horrible. Creo que hay unas joyas del rock en español que sí me supermaman, güey. Principalmente fobia. No, pinche, no. Fobia no es nada malo. Fobia es lo mejor que le ha pasado al rock en español. Pregúntale a puchas, ¿te gusta fobia? Jollas fresísimas. Eso sí. Ah, ¿qué eran los que nadie quería del rock? Seguramente del rock. Leo de Los Ángeles. Ya sé. Escuela privada toda su vida, mamador. Jay. Ojos verdes, azules. El otro era Jay. El otro. Azules. Paco Guidobro. ¿Y el otro? El cachetón. El cha. El cha, güey. Y el pelón del que nadie se acuerda. Todo es güey. Sí, el otro. Iñaki. ¿Sí? Sí. Todos güeyes bien, güeyes bien. Eran los niños bien del rock. Eran los niños bien. Mi rola favorita de fobia es una que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Venenovil? No, plástico. Venenovil me gusta cabrón, güey. Ah, en el pinche en vivo. Hay un en vivo en el Palacio de los Deportes. En el Metropolitan. En el Metropolitan. Jay de la Cueva empieza con ese... Ese güey está cabrón. Jay de la Cueva. Creo que toca, güey, hasta lo que no existe, güey. Está muy cabrón. No, mames. Hay unas secuencias en donde están justo preparándose para no sé qué concierto. Y es como el intro de Dos Corazones, de la rola de Dos Corazones. No, mames, que son como cinco minutos sin tener la posibilidad de bajar tu actividad físico. Taca, 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 güey. Y no para. Entonces es hipnotizante. No está tan mamado, güey. O sea... Yo el otro día, con una morra, dos minutos, así, se me acalambró todo. No digas eso, güey. Sabemos que eres casado. Perdón, perdón, perdón. No hay manera en que no seas tu esposa, güey. Sí, claro. Exactamente. Fue el otro día... ¡Horrible! Demasiada información, güey. El otro día fue hace diez años, güey. Ah, sí, y luego prendí la cámara y le dije a mi mamá que se conectara, güey, porque ya estaba cansado, güey. Porque somos millennials tardíos. Les pedí consejo. No, pero esto sí acalambra, güey. Real, este pedo acalambra muchísimo esto, güey. Oye, a ver, tu favorita del rock en español, cabrón. Plástico. Plástico de fobia. Tú, güey, que odias todo. No sé, es que no. Deja pensar en una... Mólenos en viento, de mago de Dios. No te hagas tú. A la escuela de... ¡Lonquéspermores, manante! De usted esa, güey. Y esa parte hasta la garraspea. ¡Lonquéspermores, manante! Güey, es el silencio, cómo los odiaban, no mami. Por ellos, y luego a Enrique Bumbré y más, güey. Si yo no es un mal imitador de Jim Morrison, la neta, güey. Sí, cabrón, 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 cabrón. Es muy que siempre ha querido... Y de los güeyes broncheros también. ¿Loncheros? Ah, ya, sí, de varios, güey. Pero, ¿estás de acuerdo? Ese es el mismo, un poco, ¿no? Un poco el efecto de Kiss. Que de morrillo veías a Kiss y decías... No, mami, seguro eso suena como el ruido del infierno, ¿no? Y ya cuando los oías... ¡Ay, güey! ¡Ah, güey! O sea, un poquito es el efecto de este pendejo del... Leyes... No, héroes del silencio, güey. Leyes... Héroes de pabierta. Leyes de reforma y... ¿Cuáles tiene héroes de silencio? Yo nada más me acuerdo de la de... La chispa adecuada. Blanca esperma. No, es que no sé. Chispa adecuada es la de Blanca esperma, güey. Ajá, pero es que Bumburí solito tiene más rolas. No, héroes del silencio, a ver... ¡Dímelo, dímelo otra vez! No es escarabe de palo, güey. Sí, es Sí de Enrique Bumburí del año 2002. Solo que sí... Está buena esa rola. Blanca esperma. Pero... Naquísimo, este, Enrique Bumburí. Pero tu canción favorita del rock nacional. Voy a sonar bien mamador, güey. No, no, no. Este... Solo es una canción la que me gusta de ese grupo que lo odio, güey. Pero esa canción sí me gusta mucho. Se llama... No, se llama Sueño con Serpientes. No le sueña... No le sueña a nadie. Silvio Rodríguez. Pero la canta Santa Sabina después, güey. Sueño con Serpientes, con Serpientes. Exacto, güey. Oiga, nunca lo he oído, güey. No he soñado con Serpientes. No, ni yo. Pero es la que más te gusta. Sí, en rock en español. Pero es rock en español o toda la música en español. No, rock en español. Rock en español. Es que sigue una versión de rock en español, güey. Es que, por ejemplo, yo creo que también el rock en español... Se tríce. Se perfecto que es rap, pero control machete. Entra como... La rap rock. No, era como mezcla. Creo que no corresponde a lo que estableciste. Es que, o sea, yo me refiero a los tres discos estos de... Ya sabes, de mi agüita amarilla a fobia. O sea, en este universo del rock nacional, que es que era rock, pero no, pero era medio fresa. Ya sabes. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Eso puede ser considerado como rock, güey, ¿no? O sea, resorte. Ya después vino más, pero es como esa onda ochentera, noventera. Ajá, ochenta, noventa. Sí, porque yo te puedo decir que lo mejor que la... Y yo no creo nada más que en México, sino creo que musicalmente estuvieron muy cabrones. Plastilina Much fue como muy chingón. Much more. Much. Much more. Pero no creo que sea que entren en el mismo campo. Ese güey está hablando de ti el Lolo, güey. Tal vez sea... Es que era muy... Güey, si salían telegit... Too Much. Era fresqui. Salen telegit. Plastilina Much. Much. Güey, escuchen, escuchen neta, a profundidad escuchen el Aquamush. No escuchen el... Afromance te sube a la cabeza, porque es Afromance te sube a la cabeza, porque es Afromance te sube a la cabeza. Güey, todo ese disco es una locura. ¿Cuál es el video con Lin May? ¿Cómo se llama? Es el Mr. Pimbo. Mr. Pimbo. Mr. Pimbo. Ya, ya, ya. Me voy a las caderas y... Ah, 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 ah. No mames, trae un mueble, güey. Porque el video después Plastilina Much sacó como el pedo de... Castingame. Es una... O sea... Pero eso no era confusible o algo así. El Lolo ya sacó el movimiento naranja, ¿no? Ah, sí. En ese momento dijo, nosotros hicimos la música en México, salía en cuatro, así, sprayciendo sus chicks. ¿Chetes? Con Samuel García, güey. Movimiento naranja. Pero eso sí ya no está tan 80, 90, así más. Entonces yo digo que la mejor canción que existe se llama Caminitos hacia el Cosmos de Fobia. Verga. No la conozco, güey. Otra de fobia. Y mira que me gusta fobia. A ver, déjenme ver, porque si no, no puedo poner mi ejemplo. Muy de culto, güey. Venga, tu canción favorita de rock en español. No, pero es que Puchector no elaboró sobre la de Santa Sabina, pero yo, o sea, Santa Sabina, ¿de qué época es, güey? 80, 90, principios de los 90, güey. Y cuando esta canción de, vamos al parque, dame una cita, entra en mi vida, Santa Lucía. ¡Santa Lucía! ¡Santa Lucía! ¿Cómo se llama ese señor? ¡Vamos! ¡Salpar! ¡Miguel Mateos! ¡Miguel Mateos! ¡Ese es el rojo! ¡Memo Ríos! No, Miguel Ríos, güey. No, Memo Ríos, aplausos. No, es Miguel Ríos. ¿Cómo se llama ese chido es Memo Ríos, güey? Miguel Ríos, güey. Eh, Pedro Fante. ¡Muyo! No, si es Miguel Ríos, ¿no? Santa Lucía, o ¿cómo se llama esa? Guillermo Miguel Ríos, güey. Tú deberías de saber. ¡Santa Lucía! ¿Y qué es Santa Lucía, güey? ¡Santa Lucía! ¿Esa es tu favorita? No, güey, la que me gusta era la tuya, güey, y tú lo estabas diciendo. No, pero ¿sabes qué? Me recordaste a Miguel Mateos. La que a mí me gusta es la de Obsesión de Miguel Mateos. ¡Ahhh, la burla de obsesión! Es que ahí también hay una línea rara, güey, porque ahí, por ejemplo, ese güey, Miguel Mateos, el Laureano Brizuela, güey. ¡El Raúl del Rojo! Pero no mames, iban mucho más hacia el pop, ¿no? Claro, güey. Ahora, Café Tacuba, hasta eso sí era un pop. Café Tacuba, güey, es chingón. Es que Café Tacuba se fue descomponiendo conforme fue avanzando. Nunca me gustó eso, por ejemplo. No, güey, ¿sí? Sí, como que ya... Hay unas rolas bien buenas de Café Tacuba. Es que, güey, hasta el Cuatro Caminos, todo era genial de Café Tacuba. De ahí en adelante, ya en Microbús. ¡Ah, ¿sabes qué, güey? La neta, Fito Pais. ¡Ah! ¡Me gusta estar al lado del camino humano! ¡Fito Pais! Esa canción es mi favorita de todo el rock en español. Sí, güey. Al lado del camino de Fito Pais, se me hace una vergués de rola. Es una chingonería, güey. ¿Quién es Fito Pais? ¿Es uno que se parece a Quadri? Un argentino. Sí, sí, sí. ¿Sí, no? Sí. Tenía perdón largo y le hacía así, como muy acá. ¿Y eso era rock? Alumno de Charly García, güey. ¿A ustedes les gusta eso de Cerati? ¿No? ¿Sos de estéreo? Sí, sí, pero no soy caro. La gente lo mama muy cabrón, ¿no? Como rock en español. A mí me gusta... Hacen las fiestas de sus cumpleaños. O sea, a mí me gusta, pero sí creo que es una mamá de haber llorado porque se murió. Si no eres su mamá o su hermano, su esposa o su hija. O sea, su esposa. Yo tenía un jefe cuando se murió Cerati, que estaba grabando un especial de Cerati porque se había muerto ese día. Jesse Cervantes en Exa. Y lloraba y le decía, Gustavo Adrián Cerati, te vamos a extrañar. Y lloraba. Lo bajo perfecto de Gustavo Adrián, porque decía el nombre completo. Claro. Gustavo Adrián Cerati. Vamos, exaña. No se mamó. ¿Quién llegó para allá? ¿Quién es? ¿Quién es? Obviamente, obviamente hay registro de eso. No digas tus mamadas. No digas tus mierdas. Pero sí, güey. Al lado del camino. Y luego también hay una de Charlie García, que se llama Ojos de Videotape. ¿Sí la conozco? No. Ojos de videotape. A mí esa música, Andrés Calamaro. Calamaro, flaca. Flaca. No me claves. Tiene una que se llama Paloma. Mi vida, fuimos a volar. Güey, Andrés Calamaro viene al Metropolitán, llevé a mi mamá, porque no tenía quien me acompañara, y mi jefe estaba así. Puta madre, ¿qué es el que hace este pedo? Y luego la llevé a ver a mi hija. Sí, luego la llevé al stripper. Ahora, la neta, esas están chingonas. Pero hay unas del super culo, güey. En esa época, ¿cuáles son las más culeras? Sí. Pero las que tú dices, las que desprecias no porque, más bien porque se hacen muy mainstream, ¿cuáles son las que más desprecia, puchas? Debe ser una de Caifanes. Que según le gusta a todo el mundo. No, sí, ¿cuál es la más famosa de Caifanes? No, de Jaguares, güey, de Jaguares. Esa mierda, por ejemplo, jamás las... Esas madres, o sea, ni siquiera mientras no las soporto así, no las aguanto tantito. No te entras detrás de los cerros. Ah, no sé. Oye, güey, pero según yo eras de ese pedo, güey. No poneabas, güey. Si yo tuviera que poner tu foto junto a una lista de rolas, esa la pondría... Obvio, como que con un bar donde venden cheladas. Claro, como que vuelan numeradas. No sé, si te hacen covers. No, güey, no sé si Caifanes o Jaguares, pero esas dos cosas están espantadas, güey. Que te venden barrilito, güey. No, güey, jarritos, güey, jarritos, güey. Entonces, pinche Caifanes, digo, Jaguares te zorra. Cabrón. ¿Cuál te caga a ti de esa época? Es que yo solo me acuerdo de una porque venía en esa colección de Oscar el Cachorro López, Rock en tu idioma, volumen, no sé si dos o tres, pero sí se llamaba Tu Agüita Amarilla, güey. Me cagaba no porque fuera asquerosa y nada, sino porque decía... Es una pendejada, güey. ¡Es una agüita amarilla! Y subo al water que hay arriba en el bar, pero se me hacía una rima horrible, güey. Y era como, pues, únicamente la narración de cómo hacías pipí, le jalabas y el agüita recorría casi que todo el mundo hasta llegar al océano. Una pendejadota, güey. No me gustaba nada. A mí esa es cual me cagaba la de... ¡Te veo llegar! No. ¡Te veo besándote, güey! No, pero sí, yo iba a decir eso. Pero ese rock... ¿Qué es que, güey? Eso, pero con el añadido de... ¡Qué poca madre! Se me hace de lo más detestable de la vida. Déjame, este, sumo a tu opinión. Por favor. ¿No crees que esa canción y el... ¡Qué poca madre! Es la versión mexicana de Sweet Caroline y todos... ¡Oh, oh, oh! No es un poco... O sea... Pero ahí te va. Es muy fácil imaginarte... A ver, el ejercicio es este. ¿Qué tipo de persona, cómo se ve, qué consume, cómo habla un güey que cuando está en el antro y oye esa canción dice... ¡Qué poca madre! Ya tiene entre 45 y 50 para empezar, güey. Rodrigo el perfilador. ¿Sí? Se faja. Profiler. Está fajado, está fajado. Eso es básico, güey. Trae dockers. Ajá. Pataloncito docker. Trae calceta o calcetín, pero trae zapato de vestir, güey. Es fácil, güey. Es un godinato. Cuando trabaja. El godinato. Cuando está trabajando y le da frío, usa de esos chalecos que parecen como muñecos. Sí, con muñecos. ¿Cómo ser muñidos o...? Esos hijos de puta son los que cantan. ¡Qué poca madre! Que probablemente todos esos hijos de puta. Es el gafete para ir a convivir. Se guarda el gafete. Y usa ángel. Usa ángel y el chaleco es de Ciervo de la Nación. Sí, güey. Es de Ciervo de la Nación. Totalmente, güey. Y viven con sus papás. Eso es muy importante. O no, viven con su novia que está feísima. ¿Sí? Son unos fracasos. Se van a suicidar. Gracias. Si a ustedes les gusta la canción, retíralo. No, no, retíralo. No, pero... Más bien en Obserde sus gustos. No sea payaso. ¿Y la del oso? Yo creo que no hay canción más culera. Dos canciones culeras. A ver. Que ya las hemos escuchado tanto que están hasta la verga de ellas. Puto Pachuco de... Ah, no mames. ¡Maldita vecindad! No, no mames. Obviamente. Espera, espera. Ahorita les... Y no mames, cómo me cago la verdad es Ingrata, güey. Claro, güey. No mames, qué... Ingrata. Eso es Café Tacuba, ¿no? Café Tacuba. Esas dos rolas, digo, no mames, güey. O sea, es más, cada que veo a José lo pasada que afuera me van a decirle... ¡Ya! ¡Chica, tu madre! De gana no lo tocan, güey. Ah, bueno. Porque ahora ya es... Ah, los amenazaron. No, no, porque ahora las mujeres... Por eso los amenazaron. No fue por eso, fue porque a ellos mismos les cagó la puta madre. Sí, seguro, güey. ¿Qué mierda hacían los en los noventas, güey? A ver, qué bueno tiene Café Tacuba, güey. No, sí. No, un chingo de cosas. No, no, no. Oye, Carlos. Ok. De la primera época, sí. Las batallas, todo el café, todo el pinche... Bueno, el disco de que sacaron, el viaje, cuando cumplieron 15 años. No mames, qué discaso, güey. Como que donde baila el flaquito, ¿cómo se llama? Meme. Déjate caer. Déjate caer. En los tres de Chile. En los tres de Chile. Tiene el mismo efecto que tuvo Rebelde. Argentina lo hizo primero, México le rompió su madre para arriba, güey. O sea, hizo el concepto chingón. ¿Cuál, cuál, cuál? La canción de Déjate caer de los tres de Chile. Sí, con Café Tacuba está mucho más chingón. Está bien, güey. Le hizo Café Tacuba y mío la original, güey. O sea, fue como ya. Muy superior. Perdón, qué bueno que lo inventaste, qué bueno que lo hiciste. Permíteme hacerla bien. Sí, ahora me te digo cómo se hace bien. Hay algo que reconocerle a Café Tacuba y es que sí son como conceptuales, güey. O sea, que en cada disco, el pinche Rubén Albarrán. El pinche Rubén Albarrán. No mames. Nada más porque nunca se quita el poncho. Pero se cambiaba el nombre, güey. Porque se cambiaba el nombre, güey. O sea, era... Cuando usaba como un... Tú también. Ro, McLovin, Rodrigo Estudio de las Chivas. Sus hermanos. Sus hermanos. Sus hermanos. Sus hermanos. Sus hermanos. Sus hermanos. Mis huevos, güey, ¿no? Cada nombre es un color de pelo distinto. Sí, güey. No eres capaz de... ¡Y una esposa diferente! Pero ya no me cambio, ¿eh? Ya, ya, ya. Rodrigo Estudio de las Chivas. Ya se estacionó. Oye, la canción de Café Tacuba que a mí más me gusta es la de... ¡Aviéntame, güey! Que salió en el soundtrack de Amores Perros. ¡Aviéntame! Los tres de Chile, ¿no? ¡Aviéntame los tres de Chile! ¡Aviéntame los tres de Chile! Así y escuchas... ¡Blanques perros! ¡Aviéntame la blanques perros! ¡La blanques perros! ¡Oye, hay que hacer un piche! ¡Aviéntame! ¡Blanques perros! ¡Blanques perros! ¡Blanques perros! ¡Blanques perros! ¿Cuál es la de avientame, güey? ¿Cómo va? ¡Aviéntame! ¿Nunca lo has oído? Sale en el soundtrack y dice... De Amores Perros, güey. ¡No, güey! La canta Meme, güey. O sea, nada más Dios lo hizo prognata para que pudiera dar esas pinches notas. ¡Aviéntame! ¿Ya sabes cuál era esta así bien culera, güey? La de Pachuco, güey. De Marita Vecindad. Pero todo ese disco está bueno, güey. Sí, el circo, ¿no? El circo, güey. Un poco de sangre roja. ¡Ah, la de Cumballa, güey! Esa también, qué perro asco, güey. De tantas veces que la ponen, güey. ¡Ahí está, güey! De tantas veces que la ponen ya. Bueno, sí, pero ahí ya no es culpa del que la crea, sino del que la chotea. Del que la programa, ¿no? Del Disjoker. Del Disjoker. A ver, Solín es buenísima, güey. Sí, Solín es buenísima, güey. ¿Sabes cuál? Era muy chingona y después se fue a la verga de igual, de tantas veces que la mamaban. ¡Cenil, cabrón! Nunca le he oído. ¡Cenil! Ya estoy, Cenil, güey. Ya está, Cenil, güey. Mira, se está concentrando, cabrón, para decirnos más datos. Mientras, síguele con la de... ¡Aviéntame! Bueno, ya déjeme. Alguien de ustedes va a reconocer, Cenil. Pero de Café de Cuba. La Castañeda. ¡Ah, la verga! Ya te fuiste muy... ¿Sabes cuál era malísima? La de... ¡Señorita! ¡Cana de pizza! ¡Ese grupo! La Cuca. La Cuca. La Cuca. Sí, no... Cuando fui a mi primer... No, a mi segundo concierto de Aerosmith en el 94, febrero del 90... ¡Ay, mira, van a ser 30 años! ¡Este mes, 30 años, cabrón! A ver, investigate, ¿cuándo vino Aerosmith en el 94 al Palacio de los Deportes? No mames, ¿cuántos tenías, güey? Yo, 14, güey. ¡Seis! ¡Verdad, qué joven! Entonces, fui con mi papá, cabrón, imagínate. Me llevó mi jefe, me llevaron a la oficina y ahí de ahí nos fuimos al Palacio de los Deportes. ¿Y quién abrió la Cuca, güey? ¡Abrío la Cuca! ¿Quién abrió la Cuca? ¡No, mames! ¡No sé! Yo era normal, de pronto abrió la Cuca. ¡Ay, me quedé con unos días! ¡Ya pasó! ¡25 de enero, güey! Del 94, Aerosmith, Palacio de los Deportes. ¡Ese día no soy mi novia! ¡Sí! ¡Ese mismo día! ¡No mames! ¡Es exactamente! Del 94... ¡Fue que te viva el novia! ¡Se abrió la Cuca y nació en el... ¡Se abrió la Cuca! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué datazo, güey! ¡Sí, güey! ¡El día que tú no estás haciendo, yo estaba ahí! ¡Señorita! ¡Cara de pizza! Lo que es el hambre, güey. Porque ese José Force... ¡Sí! Neta, güey. Tiene como un proyecto previo a la Cuca, como de música electrónica, que está chingón, güey. O sea, ahí sigue experimental y la verga. ¡La electrocuca! ¡Sí, güey! ¡Electrocuca! Pero no mames, obviamente nada de eso le iba a pegar nunca. ¿Y qué hizo? ¡Señorita! Y la otra canción espantosa, güey. Y la que también ponen en todos lados. El son del dolor. ¡Me quedaré sin brazos! ¡Tú sabes que yo me muero! ¡Por ti, mi vida! ¡Yo me muero! ¡Me cago, me cago, me cago! ¿Era Lino Nava era el otro? ¡Puro dolor! ¿Quién tocaba esa madre? Lino Nava era de la castañeda, ¿no? ¿La Lupita o la... ¡La Lupita, la Lupita! ¿Sí sabían que Lino Nava... Sí, está con... No, 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 no. ¿Qué? O sea, pudo... Si hubiera sido más famoso, hubiera estado en la isla de Epstein. ¡Ah! ¿Con Maciel? ¿Quieres decir, esto es un rumor? Esto es un rumor. Ajá. Ok, ¿cuál es el rumor? Que a él le gusta... O sea, gusta de... Carne fresca, güey. Gusta de... Carne joven. De varón. Pero fresca. Ah, pero eso no tiene pero, güey. Como padre, mamací. ¿Fresca? ¿Qué tan fresca? No en edad, digamos. Podría ser muy... Ajá, podría ser muy fresca. Carne también no procesada. O sea... Ajá. El rumor dice... El rumor dice... Patrocínanos. ¿Cuándo ya? No mames, en serio. Sí, pero bueno, eso es un rumor. ¿Cómo te llegó ese rumor? Porque acuérdense que yo trabajaba... Porque yo fui uno de esos... Lo odio, señor Navas. Porque yo estaba... Un día estuve fresco. No tenía ni 18, señor. No, madre. No, porque acuérdense que yo trabajaba... Señor Navas. En la industria del... De chisme. De la radio. De la radio. Y ahí, pues, ibas al previo del concierto, no sé qué. Y llegaban todos y era un ambiente, pues, de mayor confianza. Claro. Entonces, te presento aquí a carne fresca. Al carnívoro. Sí, pero bueno, rumor. Sí, buenas tardes, señor. Pero nunca tuviste tú un acercamiento de, mira. Ya no estaba fresco. No, güey. Yo ya tenía como veintitantos. Sí, ya les... Ah, más fresco que veintitantos. Fresco. Fresco, así. Muy fresco. Muy fresco, digamos, primeras etapas de... O sea, recién pescado. A ver, hay vaca y becerro. Claro. Hay cerdo, lechón. Esos son muy frescos. Gustaba de carne muy fresca. Hay pescado y caviar. Exacto. ¿Caviar estaba? Ay, sí. Estaba en caviar. Es donde lo conseguía. ¿Caviariaba? ¿Caviariaba? Caviaretito. Pero repito, son rumores, son rumores. No te consta. No me consta. Ni lo aseguras aquí. No, hombre, yo hablo de un rumor. Claro. ¿De quién hablábamos? ¿Niún hablábamos? Ya nos protegimos. Güey, la Lupita tenía una canción. ¿Cuál? Ja, 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 qué risa me da. Ja, 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 qué risa me da. ¿Estaba bueno? Estaba bueno. Oye, en esa época, o ya es un poco más adelante, Jesse Bulbo. Vente en mi boca, chiquillo, vete ya. Saca la mota, no importa qué. ¿Ya escucha Jesse Bulbo en TikTok? No, cagáis. Está bien rara. ¿Está bien Bulbo? ¿A Jesse Bulbo? En su época estuvo medio guapa. Sí. Estaba medio guapilla. O sea, ahorita ya es como medio changoleón, así como de, entonces, vente en mi boca. Está muy rara. ¿Y sabías que la baterista? ¿Cómo antes al Coco Drive? La baterista de Jesse Bulbo es hermana de Ana de la Regueira. Ah, palancazo, güey. Sí, güey. Es la hermana menos afortunada en la ruleta del ADN de la Reguera. Pero no así en el talento, güey, talentoso. Y no así en el consumo de Dunkin' Donuts. Ya estoy diciendo maricas. Ahora, ¿qué opinión? Pero eso no era como María Daniela y su sonido láser. Sí, güey, fue un concepto similar de mujeres en la música. Esa sí me gustaba María Daniela y su sonido láser, güey. ¿Las ultrasonicas? No, las ultrasonicas eran... Eran estas. Jesse Bulbo es la vocalista de las ultrasonicas. Yo digo la baterista. Entonces estaban toshkas, ¿no? Ah, caracas. A ver, entonces, la hermana de Ana de la Reguera era baterista de Jesse Bulbo de las ultrasonicas. De las ultrasonicas, güey. Sí, sí, sí. Esas viejas eran pinche rock. Qué grosero. Cabrón, güey. Pero suena como... Qué grosero. Qué grosero. ¿Y en qué momento entró al mundo Amandititita? Ya, después, güey. Sí, como que dos miles, ¿no? Sí, en los dos miles. Cuando salió Natalia Lafourcade, yo me acuerdo perfecto con... En el dos mil, mi hermana es una lombriz. Sí. Salió de manera simultánea Amandititita con su éxito. Ay, soy Amandititita, vuelvo a decir. Una canción bien culera, güey. ¿Cuál era, güey? Ay, no era. Metro. Metro. Metro sexual. Metro. Metro. Metro sexual. Está casada con un güey de kinky, ¿no? Sí. En L.A. Sí, de tamaño normal. ¿Por qué Amandititita era...? Amanditita es hija de alguien. Todos. Rock y trigo. Rock y trigo con rola. Rock y trigo con trigo. Ah, claro. ¿Cómo se llama? Moriónete. Moriónete. Morónete. Pasón de sementa. Rodrigo se... Este... Es chiste viejo, güey. Es un chistazo, güey. ¿Tú alguna vez que subiste alguna rola de rock y trigo? Eh... ¿Era bueno? Solo conozco la estación... La estación del Metro Valderas. Metro Valderas. Metro Valderas. Que después se apropió este... Ah, ¿es del tri? Es de rock y trigo. ¿A poco, güey? Es de rock y trigo. Lo del tri, eso de la de O, ¿no? La de... No. ¿Por qué no me las prestas? Sí, a huevo. Estoy esperando mi canción en la... Mi camión en la terminal de la de O. O sea, Rodrigo González. Ah, ¿sí es de Rodrigo? No, 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 no. La de O es del tri. Es una rola. No, la de Metro Valderas es otra. Sí, pero ¿para qué se pelean si hay lugares para hacer canciones para todos? Hay metros, estaciones. Para todos hay metro. Ajá. Ahora, en el Metro Valderas, esto no tiene que ver, pero no sé si recuerdan que hace unos años... Como diez. Hubo un... Un locacho. Un tiroteo. Sacó pa, pa, pa. Y empezó pum, pum en la estación del Metro Valderas. Pero el héroe... ¿Qué se quiso hacer? El héroe y... Sí, no, pero sí fue héroe, solo que... Ah, sí, también se recibió las balas, por eso fue héroe. No mames, güey. Pero eso nada más, este... Regresemos. Es anecdotario. Desde entonces ese vagón se llama El Comeplomo. ¿Les gustaba a Terciopelados o no? No. No, nada ninguna. No, la necesitan roquera, ¿no? Fue su one hit, one hit. Pero a mí me gustaba una que se llamaba Bolero Falaz. ¿Y cómo empezaba? Buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño. Sí, sí, sí. Yo una vez fui a un concierto de a Terciopelados. ¿Cómo se llama la vocalista? Ella... Echaberri. Andrea Echaberri. Y llevaba un pedo conceptual. Entonces tenía una mesita, güey, como con texturas. Tenía el pelo muero. No, tenía texturas, güey, cositas y una lupa, güey. Y esa lupa, o la transmisión del microscopio, ese pedo... Refracción de la luz. ...conectado a las pantallas. Meja payasa. Entonces empezaba el opening, güey, como que empezaba... Un palo de lluvia. Movía las flores, movía las texturas, güey. Entonces estamos así... Todo menos música, ¿no? SRM, pero de flores. Ajá, horrible, güey. O sea, considero que Terciopelados no Terciopelados no Terciopelados. Pero esa rola está buena, pero esa rola está buena. Bólero Falaz. Ella es la que canta La Ciudad de la Furia con... Ajá. ...con este... Serati en el Unplug. Ajá, no. En la Ciudad de la... Pero Ilya Curiaquian de Valderrama. ¡Qué grupazo, güey! ¡Qué grupazo, güey! Los mejores Ilya Curiaquian de Valderrama. ¿Y la señora Valderrama? La señora Valderrama. ¿Y la señora Valderrama? Bailando atrás sin decrepizar. ¡Estoy viva! ¡Estoy viva! Que ahí también entran los fabulosos Cadillacs, los auténticos decadentes. A mí yo soy 100% fabulosos Cadillacs, no me gustan los auténticos decadentes. Ninguno de los. ¿Cuál toca auténticos decadentes? El tuta tuta, güey. ¿Cuál es la tuta tuta? Se viene el tuta tuta tuta. No lo conozco. Un osito de peluche de Taiwán. Un osito de peluche de Taiwán. La de Tevi Llegar del Brasil. Bueno, ese no es de ellos. Tevi. Es de auténticos decadentes. No es original de ellos. Claro, después la hicieron Alberto y Roberto. Alberto y Roberto. Gilberto. Pero tu forma de ser. Gil Muerto. La escribió uno de los güeyes. Bueno, pero si te pones a comparar grupos argentinos, el completo meadón que le da los fabulosos Cadillacs a los auténticos. La luz del rino. Los auténticos son. La luz del rino. De Argentina. De Argentina. Igual que los fabulosos. No los vimos en Coachella porque estábamos viendo al cajero del Wendy's. Y dan un show sasso, güey. O sea, los fabulosos, los auténticos y los otros que son los caligaris dan show sasso, güey. Los caligaris salen como en un pedo también como de circo. De circo. Sí. Está bien cagado. Solo que cuando vas, cuando vas tienes que ir como con la nariz tapada porque sí huele bastante fuerte, 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 fuerte. A ver, búscate una así de los caligaris, caligaris, caligaris. Caligaris. Porque ahorita no me viene ninguna de la mente. Es que los caligaris son como la sombra. Los chingones son los fabulosos Cadillacs. Bueno, Vicentico. Vicentico, la que dicen con Celia Cruz, vasos vacíos. Padre Nuestro. Padre Nuestro es extraordinaria, güey, que se la dedicaron a hacer a ti. La más famosa, por lo menos en Spotify, la que más reproducciones tiene es Todos Locos. Ah, no, perdón. Razón. Queremos, perdón, kilómetros. No, perdón, razón. Todas de los caligaris. Razón. ¿Cuál chingas es la razón? Dame razón. La pondríamos, pero desmonetiza los desmonetistas. No sé si estos güeyes entran en algo de estas categorías, pero Fangoria, ubicas a Fangoria. Sí, que era la de Alaska y en Arama, ¿no? Alaska con otro güey putillo también, como de 80 años. Este, no, como 65. El otro día que fue al aeropuerto a recoger a alguien. Exacto. A recoger a alguien, en eso empiezo a ver un grupo de personas de la comunidad. Estaban ahí a la espera, güey. Y dije, ¿a quién vienen en tal parvada de putillo? De la comunidad es Otomí. No, de la televisión. Total, cabrón, que va saliendo un güey como de 65 años y se acerca y le dice uno de ellos, como el líder de la parvada. Ay, Ricky, o no me acuerdo cómo se llama. Bienvenido, no sé qué, a México. ¿Cómo te fue de viaje? Hace un nivel de lameboteo que está pasando aquí en esta persona. Y el otro, muy mamón, güey. Como que, bien, chicos, en español. Chicas, bien, chicas. Tal. Doblado el güey. Pasó. Y luego llega una especie de bellacat, güey, con cubrebocas, sombrero, lentes. O sea, no veías la cara. La cara era un chingo de textiles, güey. Y en eso, querida Alaska. ¿Cómo que Alaska? Alaska. Pues sí, cabrón, era Alaska y el otro butillo parte de Fangoria, güey. Sí. Y no mames, toda la gente o toda la gente que los rodeaba eran puros güeyes muy emocionados en el mundo. Porque les puso de moda este güey. No, les dio su himno, güey. Les dio el himno de ¿a quién le importa la...? Es de Alaska, güey, pero Fangoria. Pero pasó lo mismo con Talía. Talía dijo, te voy a mostrar cómo se hace esta canción. No, creo que ahí sí es la de Alaska Superior. Pero, ¿sabes? Me pasó algo similar la última vez que fui al aeropuerto, güey. Sí, güey. Fíjate esta mamada. Vi un grupo de señoras 55, 60, güey, con cartulinas. Dije, eso está malo, las cartulinas ya no se usan, güey. No se usan. Y decían, Tino, bienvenido, Tino. Bienvenida a Ficha Roja, güey. ¿Tino el bandido? Y traían un brazo de cartón. Tino es el medio tronco, güey. ¿Tino es el medio tronco? Sí, güey. Pero ya pura señora, güey. Y yo, o sea, uní tres cosas. Dije, Ficha Roja, un brazo de cartón. Y el nombre, Tino. Dije, ¿quién es, quién es, quién es? Constantino de Parchís. Y ahí estaba un grupo de fans mexicanas. Chavalas. Ya es un señor, 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 señor. Y ellas ya son señoras, señoras, señoras. O sea, todavía tienen la esperanza después de 40 años. La señora Valderrama es una niña. Claro, sería de las chavitas. Tú no, tú no, no veas esto, eres niña. Oye, ¿cómo se hizo? Tocayo de Álvaro Obregón. Se llama Álvaro Obregón en El Manco, ¿no? Sí, este, no sé qué le pasó, güey. Un accidente automovilístico en el cual su brazo sufrió las consecuencias del aplastamiento del auto contra el pábime. O sea, iba manajando y llevaba el brazo de fuera. Exacto. ¿En serio? ¿En serio? Los chavales. No, pues creo que se volteó a un pedo así. Ah, no manches. Y se volteó y crrrrrr. Y todo lo que avanzó fue como si fuera... Brazo. Ubicas cuando tienes una zanahoria. Cuando pisas una cucarachas, eso sí. Sí, y las rayas. Así, las rayas en un rayador, esos más o menos son lo que aquí en la zanahoria del brazo de Tino. ¿Quién fue el del helicóptero? Ragazzi, no. Uno de Ragazzi. Sí, Ragazzi. Hola, Zelaya. Pito. Adiós los dedos. Además en Zelaya. ¿Qué es un menudo o algo así? Zelaya. Menudo pendejo. Z2 Valeria es una producción de Zares del Universo. Zares del Universo. No olvides seguirnos en tu plataforma preferida de podcasting y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activar la campanita, comentar, compartir, bla, 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 mi, mi, mi. Nos escuchamos la próxima, muchachones.